Música Entonces que hago? Este no se yo Pues que sigo con la katana Yo digo que si eras con destreza Un poco de endurance y algo de vitalidad Y pues por si quiere Y así es un progreso general Acá bonito Va a estar un poco antes de reversar Halloweenización De como tus músculos crecen Me gustaría decir eso Te gustaría ser un zombie Palda perfecta Yo voy desnudo Con una capa Minúscula Bueno ya vamos por ahí a matar cosas Matar cosas Tan 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 Como llamas las cosas de ahí Porque yo les digo cosas Oh Buena cosa O sea beso beso Están pegando en ti ni siquiera Si yo te voy a exponer Ah puedes bajar por ahí Ok ahí Ah es una Ah que Es una rata bastante Hola que pego Hola que hace Como puedo bajar así ya Ah creo que por ahí Por las cajas Ah mira Hola rata A ver si la puedes picar Ah no puedo Como no puedo Para ver intento saltar O sea hazle para adelante Y golpe fuerte Ah Eso debería poder alcanzarlo No eso no lo va a alcanzar jamás Espera Ahí está No Ni siquiera pasa el espado Qué triste que lo piques en el sol Ah no puedes abrirlo Por ese lado Está Ah ya Minche gente haciendo puertas defectuosas Que no se abren de un lado Qué pedo A ver Ah ¿Viste eso? Que saltaste Sí salté a la caja Espera Subí aquí Y la hago Vaya Bitch Bueno a ver Este Ya vamos Siento que esta caja Me puede haber salvado a la vida En un futuro Ni modo No Por ahí hay ratitas Cuidado con las ratas Es mejor siempre eliminarlas todas Porque luego te pueden ir a chingar Porque ahí te están muy monas Así como que Matas ratas Matas ¿Y por qué vienen de mí? Brochetas ¡Hala! No sé Como que les ponen nerviosos los humanos Y si siguen temblando Mira No te alza por ahí Procura no morirte Porque eso de ser humano es valioso Y cuidado con las cajas ¿Por qué hay que pasar así? Yo nomás pinches digo ¡Ay Dios! Espera Bien sabías que iba a pasar eso ¿Y por qué? Esa huevo que sabía Ay mira ya se fue Qué triste que no la puedes matar ¿Por qué no? No si la puedes usar Pero No me gusta matarla Antes de que se caiga Porque llama a sus amigas ratas Y entre todas te la metes Te meten el choripán ¿Choripán? Ya sé Ah oye eso sí existe Una vez fui a una pizzería Y vendía el choripán ¿Y cómo se llama? ¿Eh? Digo para ir Lulú's Pizza Ah ya Y si sí A mí me da un mensaje Hola que haces Ah Atajo delante Cuidado porque hay una catarata ahí Y si te caes ahí Yo creo que sí vales ver No sé La verdad no me acuerdo Qué pasó ahí Porque lloré mucho esa noche Que me callé Y creo que por ahí está la rata Grande Oh dios ¿Un jefe? Nah No 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 te quiero ni No no hay un jefe ahí cabrón No hay ni un jefe Ah te metes No Dios No si la niebla se disipa Es que no hay jefe ¿Y si no se disipa? Entonces hay un jefe Y estás atrapado Y te vas a matar Cuidado porque hay muchas ratas ahí Y ese güey Ah y en serio Es puto Bueno es mago Ve bailar bien chido acá Y ahora las ratas son más poderosas ¿Qué? Beberían a solito Ah sí Pero no viene entonces No Ahora lo que hay que hacer Es atraer a las ratas lentamente Para que no te caigan todas en manada Porque son bastante grandes O a ese güey ya que estamos Chale Oye chínate la rata Es grande Ay güey Si yo Si yo Me metiera las cloacas Con una espada ¿Crees que sobreviviría? O sea pero las del mundo real No a este Ah Este Sí Pichito coda Ahí los hay ¿De qué? Sí pero Esta catena está chida ¿No tienes algo para atraer gente? Así como ¿No puedes pegarle a una pared o algo? Es que eso hace ruido Y suele atraer gente Pero O sea es algo para que las ratas Vayan hacia ti ¿No tienes algo que lanzarles? Ah Dinero o algo así Un crayón Lanzarles dinero Irán hacia ti Ah si Aquí bate el 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 La Esa cosa ¿Qué cosa? El El cráneo ¿Ahí está? Sí aquí Y se lo avientas a alguien Y a ver si va Porque a mí no me agrada Bajar ahí Cuando está Lánselo por ahí Lánselo por ahí Por las escaleras ¿Puedo apuntar? Sí pero lánselo por donde está la maderita Pues Oh Dios Nada pero ¿Para qué haces eso? Láselo más hacia Cerca de ahí Ah A ver si Va atrás Puto horrible Allá ¿Qué? ¿Qué hizo? Creo que las ratas son demasiado inteligentes para eso Bueno a ver chingate Creo que no puede bastar ¿Ah ya se murió? No es que puto güey Es mago Cada vez Contratan gente más Inepta güey Bueno ya Bastante alto ¿Y cómo se puede morir Tan rápido es alto? Oh fuck Pero es mago ¿Qué? Se van hacia ti las dos Pero son ratitas Se mueven de un golpe Fuerte Ahí está Bueno ya hay otra roca Entonces gasté mis cráneos en vano ¿Para qué sirven o qué? Ah pues hacen como así como Ulelelele Entonces Como musulmanes Y entonces la gente hace así como No seas racista Y entonces la gente Ah vamos a tener que cortar eso Porque eres una mierda racista Porque Ah Dios Encajas Bueno hacen si está solo a ti nunca te mostré el juego no me acuerdo como se llamaba el de las plantas explosivas suicidas ¿qué? creo que nunca te mostré, bueno no importa ¿qué es eso? eso es para mejorar armas ¿armas? no sé que hacen con esas cosas y no sé por qué tus armas siempre necesitan cosas más grandes pero que las mejoran dicen que es que paquen más chingones a ver vamos a ver ¿qué pasa? lo que hace me hace pensar que cuidado, esa rata te atrae a su hoyo del mal ¿su ano? no ¿qué hace? tú lo dijiste, lo dijiste hoyo del mal cuidado no manches es algo baboso y ok, no puedo brincar adiós yo creo que te cubres porque no sé si la rata venga a atrarte a más de ataques fuertes a ver si se muere chale, no hagas una mierda a ver, atráelo hasta la salida chale, ahí está ala, qué lenta es ala, qué largo es el pasillo cuidado con la rata ¿está caminando? no, no camina bueno, se está arrastrando este es un mongo a ver si ahí viene hola, qué hace me espero, qué hace ay, ya me devuelva mami hasta madre le puedo seguir pegando, perdón me hizo esto le bajo lo mismo qué triste no, le bajas dos puntos más ay, dos puntos rayos, le faltan dos puntos para morir adiós, infló y así es como un super mecote muere vamos, adelante un super mecote a ver, qué había por aquí cuidado ¿qué? oh, ya volvió más esto ¿por qué? run, bitch, run ¿por qué? corre hacia el otro lado oh, Dios, dinero no, no, corre ¿por qué? ¿qué son esas cosas? oh, Dios ah, por arriba corre oh, Dios, ¿a dónde vamos? no sé oh, fuck, sigue corriendo Dios, soy humano, ¿es malo? oh, Dios oh, no, no, hay por ahí por allá ¿por allá de dónde? oh, fuck, si es la cosa ya estás muerto no, hacia ah, regresate no, regresate ¿de dónde viniste? ¿por allá? no oh, fuck ah, tal vez tal vez, hay un buen ah oh, creo que no oh, fuck, regresa ah run, bitch run no, si ya no oh, fuck valimos madres oh, estás volando sobre él sí oh, fuck este no es un buen camino, Frank este no es un buen camino ¿qué? ¿por qué no? no, nada oh, ahora espéralas hazte como los 300 en las termópilas oh, Dios Dios pícalas, pícalas ah, ay, ay, no mames oh, Dios ah, corre ah, ¿qué me lanzan, güey? es gas es gas tóxico ok, ¿por qué no muerto? ah, no sé oh, Dios y así es como un espartano derrotó a 300 mil chingaderas ah, eran como tres este, a ver agarra esa cosa ya que estamos aquí que es un anillo, ¿no? ay, a huevo si yo si me lo sé pichos pícalas ¿qué me lo voy a poner? este así como que se cana ay, no tienes anillos pues púntalas dos si quieres digo, no tienes nada ay, Dios creo que me voy a ir no hay problema Dios pichos termópilita o sea bueno, ahora tienes que regresarte porque pues ni modo, vas a tener que correr correr de nuevo ¿no puedo hacer lo mismo? no quieres hacerlo sí corre y mátalos prefiero hacer lo mismo odios que están haciendo por qué sale sangre le vas a terminar con esa estatua de ahí oh, Dios al menos no ah, Dios por lo menos puedo ver donde está hombre, ya está brincando ¡ah, Dios! rápido, ensáltala ensáltala, rápido ahorita que escupa algo ¿qué? ¿lo quieres inhalar o qué? no porque tardo como tres segundos en atacar tardas punto cinco milésimos nada es cierto no, no no, no, alíjate yo paso si llena esa cosa y mueres inmediatamente sí ¿qué tan? ve, ve esta estatua de ahí ah, no, creo que la tumbaron la armadura ¡ah! ah, diez comí perfora rectos bien sí, estos espadas perfora rectos hay tantos o sea, huevos ¿cómo que huevos? entonces para legendaria perfora rectos ¿qué es lo que hacía ese anillo cuando por el ojito de ahí? ¿cuál ojito? hay un pasillo ahí a la derecha derecha, no a derecha acá ajá ajá ay, qué bien no mames, estuviste a punto de valer pero pura ño, huevos ay, chingón, huevos pero qué tan tocado pues sobrevino pues bueno, sí la primera vez que me pasó eso no, huevos o sea, no, huevos mira, hay otro ron, bitch oh, dios ay, no me ves ensartamiento de rectos de, de cada una ah, bien en este momento me da gusto ver a la rata, ¿sabes? ¿cayó al vacío? creo bueno, qué raro no, en serio ya ahorita me está dando placer ver a la rata después de las cosas como lagartijas que vi con los hot saltones bueno, está bien ah, somos humanos, ¿verdad? ¿qué pasa si me tocas agua? no, está sucia, ¿no? pero probablemente te des sífilis pero pues no, huevos no, huevos clamidia, tal vez pica, dicen pero pica ¿eso es algo del estómago? digo de no, digo que pica o sea, de picor ah, ya, ya sí cuidado con la pinche rata tranquilo, tranquilo calculado, huevos aquí, fríamente cuidado con el caballero de la oscuridad, malvado ¿cuál caballero de la oscuridad, malvado? ese no, eso está chingado, ¿verdad? espérate, espérate espérate, espérate que venga la rata ven rata oh, la oscuridad, atrás de ti ¿qué atrás de mí? yo tengo pocos, no sé si oh, Dios, ¿qué es eso? es kirk ¿y a mí qué me importa? ¿qué? es el caballero infame de los picos picos ¿y es infame? sí, y tiene picos en todas partes oh, Dios, qué chingo if you know what I mean espérate, espérate, no es que viva no, pues las taminas se me quita oh, Dios si puedes hacer un parry no, gracias that will be good no, gracias, no hay que intentar that will be good oh, Dios that will be great ah, curate ni madre, digo, ya voy o sea, sí kirk ah, que putas, que putas que derecho, derecho, doctor kirk es sangrado ¿verdad kirk es bien cool? o sea, velo velo, es cool, güey ¿ves su armadura, güey? es bien pinche cool, cabrón esta la parte pues sí, lo hacía ya podrías aspirar a tener su armadura porque es es, es muy cool es muy cool ah, mira, tienes el escudo ah, que bien, lo voy a poner ah, mira, si cubre el 100 de daño te permito que te lo pongas porque está, está bonito ¿cubre acá? uh, no cubre el 90 jodete ¿qué tiene? te van a hacer daño cada vez que te peguen o sea, está bien que tienen picos y todo pero no, no puedes pegar con él no me acuerdo ah, migreña sí, sí a ver, pega con él ¡DAYO! pero no puedes hacer parry, eso, sí ah, no creo y el parry es la base de todo nuestras sociedades se basan en el parry ¿crees que nuestros dirigentes están en el poder porque votan por ellos o hay democracia? no, no, porque pueden hacer parry entonces, los parrys pueden definir estas situaciones sentimentales en Facebook este, no, quiero hablar de eso a ver, regrésate porque por ahí hay Dios, ¿hay cosas en el techo? sí, creo que sí, pero regrésate ¿por acá? no, a la izquierda, atrás hay una hay un pedacito ahí a la derecha por favor, eso eso y creo que ahí está la puerta que no puedes abrir ¿crees? oh, mira una puerta ah, sí, antes no la puedes abrir, o sí oh oh, Dios puedes ir a descansar con Fire, pero eso es de marica no, es cierto ve si quieres ya recuperé las amas que hayas perdido ah, te dije pudo haber subido por ahí y ahorita alguien te está persiguiendo, ¿no? y me mueres porque no pudiste hacerlo bien oh, Dios, no de hecho, doctor este, ok ¿qué me subo? pues lo que quieras soy ok y la fe de qué sirve? y la inteligencia es para hacer hechizos ¿la fe? sí, la fe es para hacer hechizos ¿qué? que te conceden los dioses por eso tienes que tener fe en ellos ah, ya así como si no, que el lucho intermitente en mí no te va a dejar que hagas tormentas de fuego destructivo que destruyan así se pone no, bueno así se pone mira, se puso dañosa mira, mira, mira qué pena que no la puedas matar si hubiéramos bajado por el otro lado la matarías oh, Dios pero no de hecho, ni me acuerdo cómo entrar ahí desde ahí así que tú avanza bien, ahora ¿a dónde más voy? ah, pues pues a explorar por el área por acá ya estamos cerca del jefe ¿qué? el jefe dije Dios cerca estamos jefe de él cerca estamos jefe de él ahora voy a penetrar esta rata por ahí está un tipo que se llama Dunhall ¿dónde? ahí a la derechita ah, eso es humanidad venga, que es humanidad me debes 20 pesos ¿qué? nunca posté ahí está Dunhall de Sina es un cuadro muy estrafalario velo, velo, velo su armadura está bien pinche pin pin y usa lentes aunque no tiene hoyos su casco oh, Dios es cierto y tiene cuernos y te vende cosas ah, cosas te vende resina acá de la brillantita te vende llaves no, espera te venden llaves una caja sin fondo sí y lo hechido es que ves el fondo de la caja en la imagen pero bueno ah, sí, cierto que es para descristar eso no es estúpido no se rompe ya, huevo que se pinche rompe pero el vídeo se rompe igual corta un chingo bueno, está bien y te vende su armadura tiene una copia al parecer siempre consigo mismo ¿y qué tengo en eso? ah, no, no, no pues no sé creo, es una de esas armaduras que los trolls usan para que los recuerden así como no mames si no te venden me sacó un cuate que tenía unos pinches güernos y no mames y así, ¿sacas? está bien eso me gusta creo que no es tan buena y si eso te puede servir en creo que se lo vende 3 compraré uno está bien fue una mierda de cambio y lo sabes no sé es grosero del crack pero bueno ahí hay una puerta que te lleva al infierno mismo pero no podemos no podemos ir por ahí infierno mismo ¿y cuándo va a llegar ahí? pues hoy sí podemos a la izquierda ya no me acuerdo ¿mataste a mataste a Lotrek? o o algo así ay ve que bonito ve que bonito Dios esto huele a jefe está huevo y por todas partes no no me pedo no me pedo no me pedo no puedes pasar por ahí así que no me pedo ¿cómo que no puedo? que estupides estás bien tu personaje está bien pinche y gordo para pasar por ahí a mi espalda bien a ver por acá bueno tú explora esas zonas ahí para ver si hay una marca de conjuración porque no me acuerdo dónde está acá nuestro amigo el broler ¿soler? sí es como una combinación entre bro y solernas es broler broler ¿es bro? sí es bro es tu mejor amigo en el pinche juego no lo has notado